Hoy profundizaremos en un tema que intriga a muchos creyentes, los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento donde exploramos enseñanzas bíblicas, consideramos diferentes puntos de vista y reflexionamos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre tatuajes. Prepárese para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos este tema juntos. Pero primero te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre el tema. ¿Cuál es tu opinión? Desde la antigüedad, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad y en particular dentro de la comunidad cristiana. En el pasado, los tatuajes se consideraban signos de pertenencia a pandillas o de experiencias carcelarias. Sin embargo, hoy en día encontramos tatuajes en madres de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials confiesan tener al menos un tatuaje. Lo que alguna vez fue un símbolo de rebelión ahora se convierte en un fascinante tema de conversación. ¿Pero qué dice la Biblia sobre los tatuajes? La respuesta está en el Antiguo Testamento. Más específicamente en Levítico 19-28, Dios prohíbe los tatuajes como forma de adoración a los muertos. La guía divina es clara cuando dice, no te hagas cortes en el cuerpo a causa de los muertos, ni te hagas tatuajes. Esta prohibición formaba parte de un conjunto de leyes establecidas por Moisés para el pueblo de Israel, con el fin de alejarlos de las prácticas paganas y mantener la santidad del pueblo elegido por Dios. El contexto histórico y cultural de la época demostró que muchas prácticas religiosas implicaban modificaciones corporales, incluidos tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y en ceremonias funerarias. Por tanto, la prohibición de los tatuajes estaba estrechamente ligada a la separación del pueblo de Israel del mundo que lo rodeaba y al mantenimiento de la pureza espiritual y la identidad como pueblo elegido de Dios. Al abordar la hermenéutica en el contexto de los tatuajes, es esencial comprender que interpretar las escrituras no es una tarea sencilla y directa. La hermenéutica bíblica implica un complejo proceso de análisis que considera el contexto histórico, cultural y lingüístico de los textos sagrados. En el caso específico de los tatuajes, la correcta aplicación de la hermenéutica nos lleva a cuestionar cómo las leyes del Antiguo Testamento respecto a los tatuajes se relacionan con los principios eternos de santidad y separación del mundo. Además, debemos considerar cómo las instrucciones dadas al pueblo de Israel hace milenios pueden interpretarse a la luz de la cultura contemporánea y los valores cristianos actuales. La hermenéutica nos desafía a buscar una comprensión profunda y significativa de las escrituras, permitiéndonos discernir los principios eternos detrás de prohibiciones específicas relacionadas con los tatuajes. Al explorar más a fondo el significado de los tatuajes en el contexto bíblico, nos llevamos a considerar cómo estas marcas corporales pueden ser una expresión de nuestra identidad y fe como seguidores de Cristo. Si bien algunas interpretaciones tradicionales condenan los tatuajes como una violación del cuerpo, otras perspectivas sugieren que los tatuajes pueden verse como una forma de arte y autenticidad personal. Reflexionar sobre el simbolismo detrás de los tatuajes nos desafía a examinar nuestras motivaciones más profundas para elegir adornar nuestro cuerpo de esta manera. Además, la discusión sobre los tatuajes nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestra relación con Dios puede manifestarse a través de estas expresiones artísticas y cómo podemos usar esta forma de arte para glorificar a Dios en nuestra vida cotidiana. Al explorar la prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico, es importante considerar las implicaciones históricas y culturales detrás de esta guía divina. Históricamente, los tatuajes se asociaron con prácticas de esclavitud e idolatría. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto, como una forma de identificar y controlar a los individuos subyugados. En este sentido, la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento puede verse como parte del proceso de liberación y distinción del pueblo de Israel en relación a las prácticas paganas y opresivas de Egipto. Además, los rabinos judíos asociaron posteriormente los tatuajes con la idolatría y el paganismo, reforzando la idea de que las marcas corporales estaban vinculadas a creencias y rituales contrarios a las enseñanzas de Dios. Esta conexión entre tatuajes, esclavitud e idolatría arroja luz sobre el significado más profundo de la prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico, destacando la importancia de la santidad y la separación del pueblo elegido de Dios. Al mirar más de cerca textos como Apocalipsis 13 y 1 y Corintios 6, 19 a 20, a la luz de las prácticas contemporáneas relacionadas con los tatuajes, tenemos el desafío de considerar posibles interpretaciones de estos pasajes. En Apocalipsis 13, la mención de la marca de la bestia plantea preguntas sobre la naturaleza de las marcas corporales y su relación con la espiritualidad. Algunos cristianos interpretan esta marca como una forma de tatuaje, que simboliza la sumisión al mal y la idolatría. Sin embargo, en contraste, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14, 1 menciona que los redimidos tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes, sugiriendo una marca divina y redentora. Esta dualidad de significados nos lleva a reflexionar sobre el simbolismo detrás de los tatuajes y cómo estos signos físicos pueden representar la lealtad espiritual tanto hacia el maligno como hacia Dios. Por otro lado, en 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo resalta la importancia de honrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esta perspectiva nos invita a considerar cómo las decisiones relacionadas con los tatuajes pueden afectar nuestra conexión con Dios y nuestra identidad cristiana. Analizar estos textos bíblicos a la luz de las prácticas contemporáneas del tatuaje nos desafía a buscar un equilibrio entre la expresión personal y la fidelidad espiritual. Al considerar las implicaciones éticas y espirituales de los tatuajes a la luz de los principios bíblicos, tenemos el desafío de reflexionar sobre la responsabilidad que acompaña la decisión de tatuarnos. La prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento nos lleva a cuestionar no sólo la práctica en sí, sino también las motivaciones detrás de ella. Debemos considerar si nuestras elecciones reflejan una reverencia apropiada por el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Además, al explorar el significado cultural e histórico de los tatuajes, nos vemos llevados a examinar si nuestras decisiones se alinean con los valores y principios cristianos. La hermenéutica nos invita a interpretar las Escrituras de una manera cuidadosa y contextualizada, buscando aplicar las enseñanzas bíblicas de una manera que sea relevante para nuestra vida contemporánea. Por eso, a la hora de plantearnos hacernos un tatuaje, es fundamental actuar con discernimiento, sabiduría y sensibilidad, buscando glorificar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Al reflexionar sobre la prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico, nos vemos llevados a considerar no sólo las restricciones legales, sino también las implicaciones éticas y espirituales detrás de esta guía divina. Una interpretación cuidadosa de las Escrituras nos desafía a ir más allá de la superficie y profundizar en las motivaciones más profundas que llevaron a la prohibición de los tatuajes. El contexto histórico y cultural de la época revela que los tatuajes estaban asociados a prácticas paganas e idólatras, representando una forma de identificación con creencias y rituales contrarios a las enseñanzas de Dios. En este sentido, la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento puede verse como parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación del pueblo de Israel del mundo que lo rodea. Además, al examinar el simbolismo detrás de los tatuajes, tenemos el desafío de considerar cómo estas marcas corporales pueden influir en nuestra relación con Dios y nuestra identidad como seguidores de Cristo. Por lo tanto, a medida que exploramos el significado más profundo de la prohibición de los tatuajes en las Escrituras, se nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones personales reflejan nuestra fe y compromiso espiritual. A lo largo de los siglos, la fe cristiana ha sido un faro de luz en medio de las transformaciones de la sociedad. La interpretación de las Escrituras y la aplicación de las enseñanzas bíblicas han evolucionado a medida que surgen nuevos desafíos y se presentan nuevas preguntas. Abordar los tatuajes desde una perspectiva bíblica es sólo un ejemplo de esta constante adaptación y reflexión. Entender los tatuajes en el contexto cristiano no es una simple cuestión de sí o no, sino de discernimiento y sabiduría. A medida que la cultura cambia y se desarrollan las prácticas artísticas, los cristianos enfrentan el desafío de mantener intacta su identidad espiritual mientras interactúan con el mundo que los rodea. La naturaleza dinámica de la fe cristiana nos invita a buscar una comprensión más profunda de los principios eternos que guían nuestras decisiones, permitiéndonos ser relevantes y fieles en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, la reflexión sobre los tatuajes no se trata sólo de una práctica específica, sino de cómo podemos glorificar a Dios en todas las expresiones de nuestra existencia. Al concluir esta exploración de lo que dice la Biblia sobre los tatuajes, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comprensión y el respeto mutuos dentro de la comunidad de fe. En este contexto, es esencial cultivar un ambiente inclusivo y compasivo, donde cada individuo sea valorado y respetado como un hijo o hija amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o su apariencia exterior. La diversidad de opiniones y experiencias enriquece nuestro viaje espiritual y nos desafía a crecer en el amor y la empatía unos por otros. Que nuestra convivencia esté guiada por el amor mutuo, la tolerancia y la búsqueda constante de la unidad en Cristo. Comparte tus experiencias y opiniones en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente en tu viaje.